Your love is like a prism wall And it's getting higher Your love is like a prism wall And it's getting higher Your love is like a prism wall And it's getting higher ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a concluir el juego de Mega Man 4 Que resulta ser que el malvado no era el Dr. Kozai sino era el Dr. Wily, que sorpres Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Que impactante noticia Que había raptado a la hija de los tres cosas para que él hiciera sus cosas maquiavélicas, ¿no? Está bien, está bien, un poquito más de entretenimiento ¡Pero ya, Wily, ya me tienes más justo! ¡Ya me diré, Eduardo! Ya, te voy a derrotar esta vez, y ya nunca jamás vamos a saber de ti y de tus maldades Bueno, de hecho sí, si no, no hubieran más juegos ¡Pirulé! ¡Pirulé! Estos te dan pirulé Me aguantan más chingadazos ¡Pirulé! 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 ¡No le puedo decir nada! ¡Maldita sea! ¡Recobrar vida! ¡Eh! ¿Qué onda con Wily? No se suponía que tenía deseos sensuales por el y ahora resulta ser que son por estos monitos ¡Aguantan un chinga! ¡Aaah! ¡Ruch! ¡Yet! ¡Llévame hasta el otro lado! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué servía? ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Qué fuerza! Tenía que caerme entonces ¡Uy! ¡Qué asombroso! ¿Por qué habrá agua? Me pregunto yo ¡Ah! Sí, ya sé por qué porque quieren que use esta mierda La voy a usar nomás para que digan que sí lo uso ¡Dispárale, Rush! ¡Dispárale, Rush! . . . . . Uy, uy, uy ¡METENTE! ¡NO LO HAGAS! ¡Uy! ¡Ah! Ahí no alcanzaba, necesitaba quitarmelo ¿Tú eres idiota o te parió un teletubbie? ¡Machita llega! Vamos a irnos sin él Es una basura O sea, la idea está bien La implementación estuvo mal Ok, recuperé la vida, ¡Bien! Cuidado, que aquí es donde morí Aguas calientes Ok, bloques invisibles Pero, con Rush Jet, eso no lo pasamos por el arco del triunfo ¡Adiós! Ah, está muy arriba Lo intentas Uy, salté muy poquito Mmm, tuve ese presentimiento De que era el principio de algo muy malo Esto Se llama Neuralizador Regalo de unos amigos de fuera Esta luz roja Aislará los impulsos electrónicos de su cerebro Especialmente los de la memoria Se me olvidó los... Picos ¡Adiós! 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 Ya, 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 ya Dime que aquí ya es un maldito check, Juan Por favor Ringman ¡Ay, wey! Me está queriendo dar sueño Es neta, culero Estás aguantando un putazo Oh, Energy Tank Por el otro lado ¡Uy, sangre! Ahí está, ahí está, ahí está Última vida, Energy Tank Todo Ahora sí la W de Dr. Wily Como estamos mal acostumbrados Ay, no es posible Una chingadera gigante de estas ¡No! 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 ¡Wow! ¿Pero no habíamos peleado con madres de estas en el Mega Man 3? Y no como vos, sino como... ¡Dime vida, déme vida! No es posible ¿Cómo me está matando? Pues cayéndome encima Si me está matando Yo peor de todos que esos chiyunios Ay no llega Ya que se lo mato, ya que se lo mato, ya que se lo mato Déjame te mato por favor, déjame te mato No me caiga, no me caiga ¡Aaah! Ahí está, muy apenas. Sí, sí, muy apenas, muy apenas. ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Primer primer Dr. Socorro Wiley. ¡Completado! Muy difícil, pero completado. Al fin y al cabo. ¿Siguiente nivel? Ok, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha. Ok, por aquí no. Muy bien. Muy bien. No importa porque... ¡Ah! Ahora se puede. Creí que se me había quitado la invul... No se me había quitado la invulnerabilidad. No, no, no. De hecho, la brisa más ligera podría... Estoy perdiendo mucho. Estoy perdiendo mucho. ¡Aaah! Vamos a molestar en la siguiente sección. ¡Uy! 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 ¡Oh, je! ¿Y ahora aquí qué? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Cusano! ¡Bien! 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 ¿Royette? ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué más hará? ¡Uy! Sí, como lo necesito un chingo, ¿verdad? Ah, qué pedo, me equivoqué. ¡Uy, güey! ¡Casi me pega! ¡Puta! ¡Casi la cago! ¡Culero! ¡Se mamó! ¡Pinche juego! ¡Me quería pegar! ¡Mientos! ¡Una vida! ¡Dale! ¡Por quererme matar! ¡O te mato yo a ti! ¡Nos vemos! ¡ Eso es lo que voy a cybersecurity! Venga, me voy a pegar. ¿No tuve que pelear contra elético? Y todos los abates muy bien. ¡Soto! ¿Por qué me está dando tanto sueño? No entiendo. Ahí está. Ay, dije, no me va a dejar pasar el pinche carrito. A ver, vámonos. Muy bien. Dos ladrones. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no la quiero cagar? Ay, pobre chito, te esquive. Adiós. Así que de con la vaca abierta. Diciendo, oh, se fue. No, pues está bien, se fue. Bueno, con este no me apoyamos tanto. Oh, my God. Por andarlos esquivando. Es mi venganza, Spanky. Ah, ya vi ese punto de bien. Ese es el puntito verde. Hacemos en los ojos o en el punto verde. A ver. No. Y necesito el energy tank. Ahora. Nunca le disparamos. No. Good ring, man. Ahí, 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 ahí. Le quito un chingo, le quito un chingo. No. Ah, maldito. Me mató. Y era la última vida, ¿no? Todavía me queda. Ah, todavía me queda. Muy bien. Esta, pero la de ya. De preferencia. Ahí va, ahí va, ahí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, maldito. Ah, le queda bien poquita. Ahí está. Ah, juju. Uy, andamos batallando, andamos batallando, pero ahí va De hecho ya, ya sigue Wiley, ¿no? Sigue Wiley Sí, sigue Wiley Bueno, todos los Robo Master y luego ya Wiley Muy bien, vida, en el orquitán Vamos a darle rojanero ¡Hijataputazos te van a caer hoy! Ok, tiene el... Sí No le caguen Excelente, ahora sí ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Ah! Ahí está, oh, 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 excelente, les oprimos sacar el provecho y el jugo al gancho, ok, ahora así, wow, 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 ahí están, los ocho Robo Master, empezamos de izquierda a derecha, Drill, de Heung's Chris Will, ¿quién lo derrotaba? Vamos a intentar con la basura, no, 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 no. ¡A los misiles! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Este culero le tenía miedo a los misiles. ¡Flashstopper! Le tiene miedo a la ayuda depresiva. ¡Oh, y ahí me va a dar! ¡Que no me mate! ¡Me mató el culero! ¡Está bien a una baba de perico de matarlo! ¡Y me mató! ¡Revanche! ¡No, ahí me queda uno de lluvia depresiva, pero bueno! ¡Lluvia depresiva, Emo! ¡Actívate! ¡Fúz con la cara! No me voy a dejar de ti, pendejo No me da, no me da Si me dio Pinche poquito No lo mates No, si era para matarlo Si lo mataba, me iba sin energía Y pues, iba a ser la misma pinche gata no más revolcada Bueno, vamos a dejar el poquito al final Ya no tengo su debilidad Skull Barrier Aquí no tiene miedo Skull Barrier Creo que la técnica del faraón No ¿Mata al ladro? No, tampoco ¿Anillo? ¿Con qué te mate la otra vez? Me morí, obviamente A ver, vamos a tener que dejar ese también Estoy culiéndoles a todos El submarino El submarino aquí le tendrá miedo El submarino ¿Puede ser a la basura? Puto Mi hijo de tu putísima madre Estoy perdiendo amigos, amigas Estoy perdiendo amigas, amigos El pinche submarino me está jodiendo la vida ¿Cuántos días me queda? Una vida O sea, no he podido derrotar a ninguno Bueno, espérate Zapito Nada, esto está bien ¿Por qué se está atorando? Ay, por falta de memoria Y de pila Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Y de rato seguimos jugándolo Porque Se me está acabando ¿Ok?